hola bienvenido a mi canal si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti primero vemos cómo están las energías en el tema laboral profesional económico y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental la luz al final del túnel vas a empezar a ver ya nuevos proyectos están aquí mismo a la vuelta de la esquina en este momento están ya los nuevos proyectos hay traslado te tienes que trasladar por motivos de trabajo hay viaje muchos meses tener que estar viajando por temas de trabajo actúa con determinación sigue para adelante ya no te pares ya no hay posibilidad para pararse ya empieza todo a estar en movimiento vienen momentos de celebración de reuniones te vas a juntar con personas para celebrar llegan muchísimas oportunidades se van a presentar momentos extraordinarios en tu situación laboral profesional que te van a asombrar lo que viene te asombra te llegan nuevos recursos en forma de dinero tienes entrada de dinero tu economía mejora muchísimo muchísimo va a haber una proyección una promoción profesional algo que vas a tener o van a reconocer tu labor profesional pero viene un reconocimiento un reconocimiento por un éxito que has logrado o que vas a lograr próximamente o sea los cambios están aquí nuevas amistades vas a conocer nuevos compañeros de trabajo vas a estar rodeado de gente pero vienen nuevos nuevos contactos con otras personas muchos vais a empezar a empezar y próximamente una formación unos estudios vais a estudiar algo nuevo diferente estás atrayendo ya la prosperidad y más que puedes atraerla a través del pensamiento positivo lo material llega a tu vida y además para algunos de forma mágica de forma mágica viene ingresos materiales nuevas posibilidades se van a presentar hay nuevo comienzo de nuevas cosas que llegan y se te van a poner delante de tus ojos y te van a presentar así delante de tus ojos bueno y ahora vamos a ver tema sentimental para las personas que estáis en una relación sentimental de pareja hay una conexión fuerte en la pareja en los dos hay sentimientos de amor por parte de los dos en esta relación pero algo algo va a cambiar la relación en la pareja algo nuevo surge en esta relación de pareja hay terceras personas va a surgir terceras personas va a surgir terceras personas en la relación de pareja hay terceras personas aquí esto te está creando un malestar tú estás aquí en el entorno este que te crea malestar que te crea incomodidad dolor de cabeza puede que tu persona especial tenga todavía un compromiso familiar no sea una persona libre que tú estás viviendo una situación complicada a nivel interno tuyo a nivel interior pero tu pareja desde luego tiene tiene cargas tiene algún que otro compromiso familiar hay hay más gente en la relación si tú tienes dudas tienes miedo pero también es como que tú también conoces a más personas como que tú también tienes tienes otras personas o sea otra persona en tu vida hay otra persona o va a llegar otra persona a tu vida y entonces tienes un conflicto tienes un conflicto bastante 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 importante estás como como con dos personas con dos personas con dos personas con dos personas hay una que está muy comprometida porque tiene una relación esta persona esta persona no es libre la persona puede ser la persona a la que tú quieras la persona a la que tú ames y puede que también estés en una relación estés casado estés casada que tienes una tienes estás ahí en esa situación que quieres abandonar tu matrimonio quieres dejar tu matrimonio porque amas a otra persona y esa persona digamos que no es libre entonces la situación es complicada la situación es complicada la situación es complicada y tu estado interior es también complicado porque estas situaciones siempre traen mucha complejidad va a haber un cambio un cambio brusco un cambio fuerte un cambio un cambio bastante bastante fuerte pero ahora mismo las cosas están como están hay mucha gente aquí hay mucha gente hay mucha gente bastante diría yo bueno vemos como están las energías para las personas que no tenéis una relación sentimental pero un cambio importante tu cabeza está ahí dando vueltas a muchas cosas o a otras opciones pero viene un cambio tu te sientes bien te sientes bueno empoderada empoderado te sientes bien para empezar con una nueva relación va a haber una conexión muy fuerte no mañana ni pasado no es algo cercano no es algo próximo que vaya a surgir en un futuro próximo hay una conexión muy especial de amor con una persona que está que no es del pasado no es del pasado es una persona que llega con triunfo a tu vida una persona que te va a enamorar y te va a ilusionar muchísimo vas a hacer claves con esta persona es una persona que económicamente está aceptada es una persona muy atractiva es una persona también que tiene una buena posición laboral ahí está ahí está tus deseos se van a hacer realidad y entras en una relación amorosa sentimental muy romántica muy romántica el cambio se va a producir y esa relación va a surgir y va a existir vamos se va a dar bueno y nos vamos a quedar por último con un mensaje de los ángeles de los arcángeles de este oráculo maravilloso vamos a ver qué mensaje tienen para el día de hoy vamos a quedarnos con ese mensaje el arcángel Miguel no te preocupes concéntrate en el resultado que deseas entrega a tus ángeles el arrepentimiento la culpa o la inquietud reza una oración al arcángel Miguel para que se solucionen tus problemas que estás viviendo en estos momentos y para que haga realidad todos tus sueños suscríbete al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido ¡Feliz día!